Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este viernes 6 de diciembre, primer programa del mes. Y ya hace minutos acaba de concluir la conferencia de prensa en la cual el presidente electo que va a asumir el próximo martes, Alberto Fernández, anunció todo su gabinete. Por eso, el título de nuestra columna de esta jornada es Ahora sí los como. De alguna forma, estamos reiterando, pero afirmando Ahora sí los como, un título y una columna del 4 de octubre pasado, cuando decíamos Ahora los como, porque instábamos a los candidatos que más allá de los que, en los que había casi unánime coincidencia, que explicasen los como. Y ahora sí, a esta nueva administración le vienen los tiempos de explicar los como. Decíamos que hace instantes culminó la conferencia de prensa en la cual Alberto Fernández presentó todo su gabinete. No hubo sorpresas respecto de lo que venía trascendiendo, sí como hecho destacable la reaparición del Ministerio de Economía. En la persona de Guzmán, un economista ya experimentado a nivel internacional, que a no duda tiene mucho que ver con uno de los perfiles importantes y necesarios de esta próxima administración, que es, hablando de perfiles, reperfilar los vencimientos de la deuda pública, tanto externa como interna. Porque hay que aclarar eso, estamos hablando de deuda pública, que es externa y también es interna. Otro aspecto para destacar de esta conferencia de prensa fue que, adelantándose seguramente a lo que va a señalar el presidente electo en su discurso inaugural del próximo 10 de este mes, cuando asuma formalmente la presidencia de la Nación, cuando jure en el Congreso de la Nación, que va a concurrir inmediatamente 10, 11 o 12, ya nos lo decía hace unos días atrás un analista político como Raúl Aragón, inmediatamente al auxilio de los sectores más postergados. Estamos hablando de jubilados, quizás quienes son beneficiarios de planes sociales, a quienes están más rezagados en lo que respecta a los ingresos, y también quizás un aumento incluso en el sector público, lo que tiene consecuencias o puede tener consecuencias positivas en la economía porque se supone que la mayor parte de esos fondos van a ir volcados al consumo, y más justamente en un periodo como puede ser diciembre, cercano a las fiestas y las vacaciones, en enero y febrero. También otro rasgo que tuvo esta conferencia de prensa, frente a preguntas que le formularon a Alberto Fernández, era sobre el mensaje que difundió en las últimas horas el actual todavía presidente Mauricio Macri, haciendo una suerte de balance de su gestión, y en ese sentido Alberto Fernández prefirió no polemizar, sin dejar de, por supuesto, señalar sus diferencias con esa visión del presidente Macri. En alguna medida, adelantándonos de algún modo a todos estos temas y los temas por venir, hoy sostuvimos dos diálogos en sendas a entrevistas que ya están en nuestra página web, uno con el politólogo Gustavo Marangoni, con quien coincidimos, lo hemos hecho y advertido muchas veces desde esta columna, en que para diseñar definitivamente las políticas internas, macroeconómicas, hay que atender muy bien al contexto internacional. Y decía Marangoni, además, que el gran desafío que tienen estas próximas administraciones es estabilizar y volver a crecer, porque casi se ha registrado un récord en la Argentina, un récord para mal, por supuesto, decía, 10 años sin crecer, entre dos administraciones, 10 años sin crecer. Y consideró que luego de escuchado al presidente saliente sobre su balance de gestión, ve difícil que se establezca una suerte de acuerdo político previo a otro tipo de acuerdo que sí consideró posible como los económicos sociales. En lo económico, el encuentro fue con el economista Víctor Becker, que consideró que la administración saliente, si lo pone en términos escolares, tiene un reprobado en todos los aspectos, al menos económicos. Y sí, también consideró, coincidiendo de alguna forma con Marangoni, necesario un acuerdo económico-social, pero que vaya acompañado de otro tipo de medidas, no solamente una tregua de precios y salarios, sino que vaya acompañado con medidas monetarias y fiscales. Y desde luego, que es lo que también surgió en la conferencia de prensa, sin detalles, es obvio que así sea, el presidente electo dijo, no vamos a dar detalles de las negociaciones que se están formulando con el Fondo Monetario Internacional, obviamente para no generar expectativas ni por menos ni desmesuradas. Pero Víctor Becker sí señaló que va de suyo que conociendo, además, Becker dio muchos detalles de las características que puede tener la gestión de Guzmán, por el conocimiento que tiene de su actividad académica en los Estados Unidos. Pero sí dijo también que va a ser indudable que si bien va a haber alguna suerte de modificación en el cuadro tributario local para financiar de alguna forma los equilibrios fiscales que pueden desequilibrarse con a lo mejor algún grado de mayor emisión monetaria, consideró que otra variable de ajuste va a ser esta negociación tanto con los acreedores privados y con también los externos entre ellos el Fondo Monetario Internacional con quien se está manejando la posibilidad de un pasar de un stand-by a un acuerdo de facilidades extendidas esto significa quizás a lo mejor sin quita pero sí extender quizás no solamente más allá de dos años sino mucho más los plazos de pago de todas esas acreencias bueno y lo dicho en muchas oportunidades los que coincidían todos ahora sabemos esta futura administración administración con quienes porque está conformado el gabinete y como dice nuestro título ahora sí los como algún dato se conoció en esta conferencia de prensa pero a no dudar va a haber que esperar como decíamos ya hace una semana atrás cuando hablamos de expectativas y ansiedades hasta el próximo martes cuando el presidente Alberto Fernández dirija su primer mensaje al país quizás detallando los como que va a significar no solamente cómo se van a hacer internamente en esta administración de recursos económicos las transferencias internas de recursos sino también los tiempos que esto va a llevar que tanto nuestros entrevistados de hoy en lo político y lo económico consideraron que van a requerir mucha mucha paciencia de todos los argentinos hasta todos los momentos o más porque van a hacer acceso a todos los a los no y para que van a hacer y para que van a hacer